¡Suscríbete! Nunca me acuerdo de olvidarte, es reggae, es rock, es un juego de palabras, es una letra con algo de drama, pero bueno, a mí no me falta. Ampire es una canción de contrastes, quizás es mi canción más metafísica, es una canción rockera, cruda, a ratos íntima, a ratos extrovertida. ¡Suscríbete! Es una canción más alternativa, creo que cabe dentro de esa categoría y suena un poco vintage también. ¡Suscríbete! 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 Suena Brasil, pero también suena el mundo, es una canción muy alegre sobre todo eso, muy alegre. ¡Suscríbete! 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 que tengo quizá suena muy callejera, quizá es la más callejera que tengo. Tiene mucho reggae y algo de ska y algo de rock, pero al final es una canción punk. Yo creo que es así. 23 es quizá una de mis canciones más personales. Cuenta cómo conocí a Gerard cuando solo tenía 23 años y cómo me cambió la vida. La canción es la última canción que escribí para este álbum y la escribí para mi hijo Milan y es una canción así muy para arriba, así como es Milan. ¡Gracias! La canción es una de mis canciones favoritas en este álbum. También es una canción muy personal y tuve la suerte y el lujo de tener a mi amigo Blake Shelton cantándola conmigo. Es una canción country, pero creo que tengo canciones en español que suenan un poco así en álbumes pasados. O sea que no sé por qué caería dentro de esa categoría de música country cuando en realidad creo que he estado haciendo canciones así de ese estilo toda mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!